Bien, Pato, estamos aquí junto al diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué le significa la visita del jefe de Gabinete de Ministros? Y claramente lo que todos nos preguntamos con los diputados es ¿por dónde van a ir las consultas personales de cada uno? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros hemos hecho muchas preguntas, muchas consultas, hemos tenido respuestas a algunas de ellas, a otras quizás no son satisfactorias en lo que esperábamos como respuesta, ¿no? Después, obviamente, hay una defensa que hace el jefe de Gabinete de la gestión del gobierno de Javier Milei. En las respuestas que hemos podido ver, tengan en cuenta que han llegado a la tarde, en el día de ayer son muchísimas, muchísimas preguntas de todos los legisladores. Solamente, bueno, del Frente Izquierda hicimos 150. Creo que, bueno, la expectativa un poco nuestra es que pueda dar cuenta de cuál es la situación, digo, porque este gobierno llegó proponiendo que el ajuste lo pagaba la casta. Y en realidad, bueno, acá estamos viendo esta situación brutal con los jubilados, donde hay un veto presidencial a una ley que plantea un aumento de apenas 16.000, 17.000 pesos, la represión que se sufrieron el miércoles pasado, que hoy esperamos que puedan manifestarse sin ningún tipo de represión por parte de la policía. Vamos a estar acompañándolos, como hacemos todos los miércoles aquí frente al Palacio, allí en el anexo de la Cámara de Diputados. Pero bueno, esto es una situación realmente de las más graves, pero que podríamos generalizar con el tema de los aumentos de tarifas, con la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo de enormes sectores del pueblo, de trabajadores, pequeños comerciantes, jóvenes, que están sufriendo la situación del ajuste, cuando en campaña se había dicho que iba a ser la casta. Así que bueno, veremos qué planteos hacen, de parte de... escucharemos el informe también que tiene el jefe de gabinete, no sabemos cuál será el eje, yo creo que en parte el gobierno trata de evitar un tema que es el de las perspectivas de la economía. Por un lado, esto que te decía, quién paga el ajuste, y por otro lado, cuáles son las perspectivas, porque recordemos que hablaron de el crecimiento en B, es decir, que íbamos a tener una caída fuerte, y que rápidamente íbamos a tener un enorme crecimiento. Más o menos como esto que dijo, voló el poder adquisitivo de las jubilaciones, que son cuentas que bueno, vaya a saber quién se las hace. Bueno, lo mismo dijeron, que la economía iba a rebotar rápidamente hace meses, y estamos en una recesión brutal. Diputado, una consulta, justamente que tiene que ver con el tema jubilados. Bueno, hubo un veto total por parte del Ejecutivo a lo que era la mejora jubilatoria, y ahora la pregunta es, digo, ¿qué cree que es el escenario que viene? ¿El oficialismo juntando 86 votos que lo blinden de una insistencia en los dos tercios? ¿O ustedes, junto con Unión por la Patria y otros bloques, reuniendo dos tercios e insistiendo con el tema jubilatorio? ¿Qué cree que viene? Bueno, es una disputa, pero creo que esa disputa también se tiene que jugar mucho en la organización, en la movilización de jubiladas y jubilados, pero de todos, ¿no? De los estudiantes, que también el gobierno ya dijo que va a vetar la ley de financiamiento universitario que salió aquí en la Cámara de Diputados, y que aparentemente la Cámara de Sanadores la va a convertir en ley, o sea que hay que unificar el reclamo de jubiladas y jubilados de los que laburaron toda su vida con los estudiantes de las universidades, sus docentes que están realizando paro porque no tienen aumento y han tenido una enorme pérdida salarial durante todo este tiempo. Así que no solamente se juega en lo que vos marcás, en los números, nosotros particularmente del frente izquierda vamos a votar a favor de insistir con la ley, más allá de que nosotros tuvimos la defensa de nuestro propio dictamen en esa sesión, en este caso vamos a ir por la insistencia y esperamos que los diputados no hagan esto, o sea, levantar la mano para quitarle 17.000 pesos a los jubilados, la verdad que ganan 300.000 pesos, porque no estamos hablando de que bueno, esto es una cosa, como dicen desde la libertad avanza, un despilfarro que los jubilados son privilegiados, a ver, son jubiladas y jubiladas a los que inclusive se le hace al Senado la posibilidad de tener un 100% de cobertura en ciertos medicamentos, ¿no? Porque alguno tendrá, o porque tiene un autito de 15 años de antigüedad, ¿aú te parece que eso hace que no pueda tener cobertura en los medicamentos? Bueno, hay gente que nos está llegando por un montón de lugares que no pueden comprar los medicamentos que venían comprando, gente que les sale 40.000 mangos, 50.000, 60.000, más. Bueno, es una situación realmente muy crítica la que se está viviendo, ¿no? Pregunte a Dida. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Dida los saluda. Diputado, uno de los temas que seguramente va a estar en la agenda de discusión durante esta exposición del jefe de gabinete es el aumento del presupuesto para áreas como inteligencia, y lo vemos con el decreto de publicación reciente que está en cuestionamiento sobre gastos reservados de la SIDE, pero también en defensa y seguridad. Y esto se da al mismo tiempo donde se está declamando la necesidad de cuidar los recursos fiscales, y por eso aparece, por ejemplo, el veto a la ley jubilatoria y este rechazo también a la ley de presupuesto universitario. ¿Cómo puede explicar esta situación? Que, bueno, si hay una contradicción discursiva, ¿o cuál es su mirada al respecto? Sí, obviamente, ¿no? Te dicen que no hay plata para las universidades, pero sí hay para el espionaje, para el ejército de trolls, perseguir opositores, ¿no? Porque este gobierno tiene un claro sesgo autoritario, ¿no? Claramente no te permiten movilizarte sin reprimirte. Todavía tenemos detenidos un compañero detenido por la movilización contra la ley base, Roberto Gómez, que sí detenido, y tenemos permanentemente la represión. Ahora han cercenado el pedido de acceso a la información pública, ¿no? Bueno, permanentemente, o sea, que no me extraña que tengan como prioridad la SIDE y no los jubilados, no las universidades. Creo que eso es una característica de este gobierno, que está planteando algo contrario, inclusive a lo que dijo en campaña, que iba a ajustar la CAST y está ajustando a los sectores populares, a los de abajo, así que, bueno, obviamente que nosotros vamos a insistir con este planteo que te decía de las jubilaciones y esperemos también que en el Senado se vote en contra de este DNU que le asigna 100.000 millones de pesos a la SIDE, que muchos dicen que estaría bajo el control de Santiago Caputo, que ni siquiera es un funcionario político del gabinete. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos que hay que hacer, o sea, no solamente el rechazo dentro de las cámaras, sino también retomar el camino quizás de movilizaciones multitudinarias que vimos los meses anteriores con un verdadero plan de lucha que pueda derrotar todo este plan motosierra, licuadora, de salario, de jubilaciones, que en realidad, bueno, lo está sufriendo la mayoría trabajadora, que quizás tenía otra idea cuando se votó a la Libertad Avanza y hoy está sufriendo estas consecuencias. Bueno, ahí estamos. Diputado del Caño, muchísimas gracias.